Dios te bendiga, Dios te guarde, te vengo a decir algo, no pierdas tu tiempo mirando que tu compañero de al lado, que tu hermano de al lado, que tu vecino de al lado, tiene más bendiciones que tú. Concéntrate en las tuyas en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que tener algo bien claro, Dios es soberano y Él trata con cada uno conforme a su voluntad y conforme a su diseño. Así que no pierdas tu fuerza mirando las bendiciones del otro y trabaja para que tú puedas obtener la tuya en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.